Juan, que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Enseñable, necesito más flores Tu cagadito, párritu, tu lujo Ya estoy con estos sueños, que no te puedo tener Si te coloco, me lo pones a la calle Si te pones igual, no me puedes negar Ya te lo quedaré en enamorarme